...las mañaneras del presidente de la república, todas, y escucho las de nuestro gobernador, porque es muy importante saber qué es lo que está pasando y cuál es la ruta institucional que tanto el presidente como el gobernador tienen, y poder contribuir al desarrollo del país y poder contribuir al desarrollo de nuestro estado como senador, así lo siento. Escuché al gobernador y él va a proceder legalmente en lo que considera una afectación y creo que tenemos que estar atentos a las investigaciones, tenemos que estar atentos a que la denuncia que va a poner el propio gobernador proceda en términos jurídicos, el combate a la corrupción es un tema que debemos de atender todos, todas, y lo he dicho en primera persona, si hay un acto o si comete el senador Alejandro Armenta algún acto fuera de la ley, pues tengo que ser investigado, tengo que ser sancionado, me tengo que sujetar a las disposiciones que la ley establece, y en este caso los señalamientos que se están haciendo por parte de Lozoya, bueno, pues las autoridades correspondientes las están investigando y cada uno de los señalados pues estará haciendo lo propio, nadie está ajeno a una cuestión de esta naturaleza. y la otra